Ahí ya, al fin Hola, salí con la china Viene Honey Vuelvo al gen, pues Oh, la china se quedó, la china es grande Viene para acá, tiene discordancia Oh, shit, me atoré Oh, me llevé mi chicotazo por estúpido Oh, falló Uy, se atrabó todo No No Oni, por favor Por favor, somos del mismo DLC Oni, por favor No No abras el cofre, por favor No lo abras, no lo abras, no lo abras Tengo perks para que... No, tiene apretón de hierro esta mierda Ahhhh Mira, esa china hay en Roger Creo que me la zafo Si, me la zafé Por autista Malio, es más Malio, es más Después, voy a abrir un cofre Estoy enojado, dice Jajaja No Uy, maje Qué bien que no abriste el cofre Porque me dio un... Un botiquín con dos addons Vamos No hay ganchos ni hay motores tampoco Qué asco Papi, deja este motor Ve a otro lado Ya se fue La oyente Aquí estoy con la Yunjin Intentando hacer el puto motor Al fin uno Ok Ok, enrucher esta gente ¿Dónde vienen los niches? Estoy... Estoy en la fábrica Yo también estoy en medio En la fábrica Ay, es que viene ese cofre puta Primer gancho después de tres generadores Uy no LOL pensó que era Baseman Ah no si es Baseman Jajaja yo me deje tomar Jajaja yo me deje tomar Jajaja pobrecito Jajaja Cuatro motores Voy a ir a patear el gen fijo El generador de la fabrica ya esta casi hecho Farmeo, farmeo Sacamos de aqui, sacamos de aqui Ahi viene esa mierda Dios fallo Jajaja Como va a fallar Jajaja No Jajaja Jajaja Es que tenes que curar a alguien primero Lo llevaron a Baseman otra Que puta es un totem aqui LOL Ay Tiene eco de sangre Creo que esta siendo experto este One Voy a sacarlo La Fen con esa Farmera Esta con Esta con Esta con Si con ella Jajaja We're a Baseman Ahi hay otro otro botiquin Vea hay otro botiquin Hay otro cofre No me importa No me importa perro Uy Andase aca que estupida hoy la cura Oh un mapa mierda pero... Es mapa Y caiste enfrente Veis men Payasita Jajaja Perro saque esa pendeja Va a llegar a segunda Grande No papi No papi Tu no me vuelvas a tomar del hombro Habia mucho... Mucha generosidad Soy un dios generoso Viene conmigo Osea Saca Saca sombra Leones vienen conmigo Uy Tio creo que la pagué Tio creo que la pagué Sáquela a mi dog No Me pega Y no ha llegado Alero No No Oni-chan No Oni-chan No hay pale de aquí Va a colgar aquí arriba Asagi Pepe A No Te voy a dejar Aquí está Hanch No, alguien estuvo gastando a lo pendejo Oni-chan, por favor, deja de campearme Yo te regalé un gancho No, aquí está la escotilla también Cúrame, mi papá, cúrame, cúrame ¡Abra la puerta! ¿Qué hace? Yo lo saco, yo lo saco, yo lo saco, yo lo saco Sin creer en Jesucristo ¡Jun-jin! Usted ya tiene nariz de payaso ¡Jun-jin! ¿Qué estás haciendo? ¡Se fue! ¡Me sacó! Sí, ya, me sacó No, mira la pantalla, Ler Va para allá esa mierda, váyanse Sommer, ¿qué hace, Sommer? ¡Vamos! ¡Vamos!